Bueno family, caminando aquí un ratito en Miami, vamos ahora a ver si podemos aperturar una cuenta de banco en Bank of America Vamos a ver que requisitos necesitamos, teniendo visa, yo no tengo ciudadanía todavía Pero vamos a ver si podemos aperturar una cuenta acá en este banco con visa y cuáles requisitos piden Así que hablamos ahorita Ahí va mi carro, no se vio mi carro pero bueno Una de las cosas que no me gusta aquí de Miami, miren esa cosa, donde quiera ande, yo le tengo miedo a eso El final de los finales, ya no me he encontrado como dos en el camino La famosa iguana, iguana Me dicen los paticos y no hay problema con los patos Pero esa jodida iguana yo le tengo miedo Ahí van ellas, las amigas mías, miren como es que están Ay Dios mío Ella no es normal ahí Bueno family, acabamos de salir del banco Estamos llegando a la zona Pero mala noticia No me pueden abrir la cuenta porque no tengo O sea con visa no me la pueden abrir Me la pueden abrir con visa pero si demuestro que me voy a quedar aquí Yo no me voy a quedar aquí Yo amo mi república dominicana Pero me gusta hacer negocio aquí en Estados Unidos Entonces Tengo la opción de la LLC Que eso viene por ahí ya Y también De conseguir una factura Sea de gas O de teléfono residencial Que esté a mi nombre Eso lo puedo hacer Pero a mí no me gusta hablar mentiras ¿Me entienden? Entonces Vamos a dejarlo así Vamos para otra ocasión Y nada Hablamos luego